Muy cerca de Belén, Rincón se presentó en el día de ayer otra balacera que dejó una persona fallecida y según Jessy Vázquez, general de la Policía Metropolitana para proteger la vida del delincuente, se enfrentaron a la policía rápidamente. Por otro lado, en el barrio La Sierra ocurrió el domingo en la noche un enfrentamiento que dejó también un homicidio. Al respecto, Jessy Vázquez habló acerca de la situación presentada en este lugar. De una reacción de la policía se logra neutralizar y incautar un fusil, la captura de dos personas con ese fusil y otra persona que portaba una granada de fragmentación. Igualmente, pues ahí hubo presencia hasta tarde de la noche de la policía porque los enfrentamientos se extendieron casi por dos horas y media. La policía está trabajando para evitar esos enfrentamientos incrementando el pie de fuerza en este lugar. Inicialmente en la sierra se presenta el enfrentamiento entre combos. Habían dos combos enfrentados, ahí hubo una muerte violenta. Se logra la reacción y ya no fue entre combos, sino los combos enfrentados a la policía porque empezamos a hacer algunos registros voluntarios, empezamos a hacer presencia. Incluso hay un hecho donde una granada la lanzan cerca a la estación de policía.